Unide organiza una campaña de Navidad en la página de Facebook Villa del Río se mueve, a través de la cual gratuitamente los comercios locales podrán promocionar sus productos y ofertas. ¿Quieres difundir tus promociones y ofertas de forma gratuita durante la campaña de Navidad? Lo puedes hacer en las redes sociales a través de Unide.